No sé si es agarrado, que no está de la barra, ¿eh? No sé si es agarrado, que no está de la barra, ¿eh? ¿Eh? ¿Niño? ¿Quién? No lo sabe. No lo sé. No lo sé. Es que esto me han dicho que queda bien hacerlo. ¡Qué bueno! ¡Mi padre en la rucha porque se hace por la ruta empujada! ¡Ay, cabrón! ¡Qué cabretaca en los huevos! ¡No, no, no! Rubén, ya has cobrado las consoliciones que están marchando muchas veces. ¡No ve una mierda, bro! Oye, que... Opa, ¿no? Hasta ahora me está encantando. Pues... no sé. Bueno. Oye, que esto es una vez y nada más, ¿eh? Yo también. Me tiene que decirlo. Llegó el jueves al concepto de Carlos Schauer y me dijo, ¿cuándo le das? Digo, pues mira, Domingo, lunes y el martes que me tenemos... ¿Cuándo le das tú, no lo digo? ¡Pachi! 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 De cuando le das yo, le digo... Libro domingo lunes y el martes por un compañero que me da de un pueblo. Y que te ruben, ostia. ¿Podrías venir a hacer algo aquí que el martes no... no tengo nadie? Ahora cuento yo mi versión. ¡Pachi! ¡Pachi! ¿Cuándo es tú uno de los que nos ha dado? ¡Pachi! ¡Pachi! Sí, mitad del concierto de Chaco entro el mundo, que Pedro va el martes a la cancha. Pedro va el martes que el clásico. ¡Joder! Un jodio lunes. Eso no se lo digas a domingo. Un jodio lunes. Pedro, arriba cachipurrián a la capela. Primero, esta es de sentimiento. Esta es de las que gusta. Un, dos, tres, con más ayuda. Vamos, pues. La paqueta es un poco así. No, 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 no. Ella fue a nacer en una fría sala de hospital. Cuando vio la luz, su frente se quebró como cristal. Porque entre los dedos a su padre, con un pez se descubrió. Hace un mes cumplió los 33. Hace un mes cumplió los 33. Solo pienso en ti. Solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano. Juntos de la mano, se les ve por el jardín. Yo pienso en ti. Oye, voy a portar bien este mundo tan feliz. Hey, solo pienso en ti. Él nació de pie, me fueron a parir entre algodón Su padre pensó que aquello era un castigo del Señor Le buscó un lugar para olvidarlo y siendo niño le internó Pronto cumplirá los veintiséis, solo pienso en ti Hey, solo pienso en ti, juntos de la mano se les ve por el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz Hey, solo pienso en ti Si se miran bien, les corren mil hormigas por los pies Ella le regala alguna flor y él le dibuja en un papel Algo parecido a un corazón Solo pienso en ti Hey, solo pienso en ti Juntos de la mano se les ve por el jardín Hey, no puede haber nadie en este mundo tan feliz Hey, solo pienso en ti Hey, solo pienso en ti Juntos de la mano se les ve por el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz Hey, solo pienso en ti No puede haber nadie en este mundo tan feliz ¡A la mano se les ve por el jardín! ¡A la mano se les ve por el jardín! ¡A la mano se les ve por el jardín!